arrancamos arrancamos bueno venimos con daniel fortín que es el presidente de la cámara industria de teusigalpa decir que 10 familias hondureñas se benefician con 66 mil millones de lempira no es cierto estas son familias que trabajan en rubros que tienen algún tipo de exoneración por el beneficio que eso genera el país bueno se fueron todos con una gorra blanca que parecen panaderos de bueno que están duros de pagar el impuesto estos alacranes no quieren son unos descarados unos sinvergüenzas con la socialización de la ley tributaria el pueblo ha comprendido como la élite ha manipulado el sistema a su favor la resistencia de los poderosos sólo confirman su temor a perder sus privilegios escuche bien lo que le dije señores con la socialización de la ley tributaria el pueblo ha comprendido como la élite ha manipulado el sistema a su favor la resistencia de los poderosos sólo confirman su temor a perder los privilegios la ley tributaria muestra que el éxito de la élite no es más que el resultado de un sistema injusto que perpetúa la concentración de las riquezas el pueblo ya no acepta esta desigualdad así es que no vengan con esa paz ustedes escuche como habló este sólo en bien de ellos hablan a favor del pueblo nunca hoy se fueron como panaderos con gorras blancas pero la verdad es que como mencionó la presidente anabel gallardo fue introducido ayer en su primer debate y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el dictamen de la comisión hasta anoche igual que los diputados en este sentido nosotros lo que queremos ser enfáticos que es desde las cifras que se manejan por parte de los interlocutores del gobierno de que se exoneran 66 mil millones de lempiras al año nosotros queremos decirlo claramente que más de la mitad de esos 66 mil millones de lempiras benefician a la población porque representan el impuesto sobre ventas que está exento en la canasta básica entonces eso es sumamente importante decir que más de la mitad es un beneficio a la población si nosotros vemos las cifras realmente o o sea en beneficios a exoneraciones fiscales a empresas en menos del 20 por ciento de los 66 mil millones de lempiras que son contemplados en lo que es el régimen de importación temporal las zonas libres o sea todas las exoneraciones que hay para beneficio de creación de empleo no lo sé rick parece falso entonces nosotros necesitamos que realmente veamos de que estas exoneraciones vienen a contribuir a que las medicinas sean más baratas en honduras porque hay oiga graban los insumos médicos parte de la de las materiales escolares también están exentos está exento también no me parece que este chico sea muy listo el combustible con el que se genera electricidad en el país obviamente se ha contemplado que una parte de esto es para fomentar lo que son las las reglas de importación temporal que son las maquilas nosotros tenemos que estar claros que una bueno lástima que se terminó vamos a buscar al otro pero escucharon esto que beneficia al pueblo hondureño dice no 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 hombre no engañen a la gente hombre el pueblo ya está vivo el pueblo ya despertó por eso es que usted no le gusta que la gente humilde se gradúe porque ustedes siempre quieren ver de tonto a la gente porque si le enrollan no hoy hasta un empleado de una maquila sabe cuáles son sus derechos no jodan ustedes dice que beneficia al pueblo hondureño dice este en que beneficia el pueblo ya no acepta desigualdad va en impuestos alacranes paguen impuestos ya se pueden poner de gorra blanca gorra negra gorra roja siempre se lo van a clavar ya se lo van a aplicar no se preocupen vamos a ver si miro más por ahí reacción de esta gente miren estos son los foros que le gusta a darío vanegas miren este del partido nacional partido nacional y partido libre y con él sumarían 3 a 1 porque él siempre va con los cachurecos y como dijo fabricio por eso no me gusta ir a favor a mí así lo dijo con esas palabras textuales que no estoy hablando yo por eso el diputado fabricio pérez no le gusta ir a favor porque dice que es aparte de que si uno dice algo malo porque éste siempre le saca siempre siempre saca cualquier pendejada de este enano para burlarse del partido libre no de los cachurecos ni liberales sino que los de libre siempre es así por eso no sé los de libre porque van a ir no vayan a esos foros y si van a ir vayan a volar candela a sacarle la madre a este chaparro para todo bueno venimos con doña pelo dice doña pelo la diputada beatriz valle se ha pronunciado a través de x acerca de la polémica de ley de justicia tributaria la cual dejó claro que es necesario en honduras pero lamenta que el mismo gobierno sea quien que ponga la piedra de tropiezo a la ley atacando empresarios y a diputados de otras bancadas dice estúpida dice doña pelo esta doña pelo no se le entiende también como eso que dice que ella está de acuerdo pero que pero que el gobierno no como es eso está atacando a los empresarios en que atacan los empresarios y a diputados de otra bancada ellos son los que nos quieren montar el gran relajo que hubo anoche en el congreso que esto siempre van a ser relajo yo pienso que vos veniste a hacer una piedra en un zapato venís a chingar la bien estaba ya ya hubieran dejado estarlo convencido porque la llamaron aquí avancemos gerardo torres el presidente luis redondo dice que hay otras alternativas consultarle al pueblo en las elecciones si llevamos esta consulta a la gente una va a ser una votación aplastante sobre la ley de justicia tributaria uy sí hombre para eso eso no eso no les gustaría ni a los empresarios ni a los diputados cachurecos hicieran un plebiscito en la calle usted está de acuerdo con la que los ricos paguen impuestos y todo el mundo va a decir que sí hombre así lo dirían de cero me entonces aprobarlo no importa los votos a aprobarlo así no importa los votos de los cachurecos bueno así piensan hacer se lo voy a hacer lo voy a decir más para preguntarse el pueblo de honduras es porque diputados del progreso nacional electos por el pueblo no pueden votar por una ley que para el beneficio de todos y todas la ley de justicia tributaria es una ley que ya vimos en eeuu y en europa que es corregir un sistema que es bastante injusto en el que los que más dinero ganan no pagan impuestos y los más pobres pagan más impuestos en ningún sentido entonces ver a un congresista el día de ayer gritando eufóricamente para que de ninguna manera le vayan a cobrar impuestos a los más ricos de este país pone a pensar realmente qué es lo que hay detrás de eso no son personas tontas son personas muy inteligentes entonces si saben lo que están haciendo y lo están haciendo por interés entonces en ese sentido frente a la imposibilidad de poder aprobar una ley en beneficio del pueblo de honduras el presidente redondo dice que hay otros mecanismos que la consulta el plebiscito el referente hay que ver qué dice el pueblo de honduras y les preguntamos usted quiere que los más ricos paguen impuestos sí o no y sí hombre que va a decir el pueblo de honduras y lo que va a pasar ahí es que se van a caer las caretas así en esos diputados a diputadas que por eso ha sido esa es toda la incomodidad con el discurso de roswell hernández pero pero hernández le recordó a la comunidad hondureña las palabras de platón que el peor enemigo de la democracia y la oligarquía la democracia el poder del pueblo la oligarquía el poder del dinero el control sector público para hacer más dinero ayer en el congreso de la república pudimos ver lo que platón escribió hace muchos años quienes defendían la democracia que es el poder de las mayorías y quienes defendían a la oligarquía que era el poder de esas pequeñas concentraciones enormes de dinero eso es lo que está pasando en el país y si llegamos a esta consulta a la gente yo estoy muy seguro que va a ser una votación aplastante para que eso que se ha comijado en el poder para avanzar inescrupulosas fortunas por fin empiecen a tributar como tributamos usted ello al estado que es una responsabilidad de todos ciudadanos ustedes ya pagamos impuestos porque no va a pagar impuestos los que ganan enormes cantidades de dinero en este país gracias muy amable pues sería aplastante ni quiera dios les digo que les va a pegar carnillera diarrea y toda papá porque el pueblo pero útil a cualquiera de ustedes en la calle de acuerdo que los ricos paguen impuestos si hombre van a decir a sí hombre ya que le es ese estúpido aquel va que dijo que que beneficia al pueblo hondureño eso que no paguen impuestos que va a beneficiar eso es ridículo ese de la cámara de industrial como que se llama miguel está que salvajes de esto no venimos con el diputado bartolo fuente dice que la gente cree que los medios de comunicación son imparciales son la fuente de la verdad y ahí es donde cae nuestra gente miren una babosada de ese canal más visto en el país no voy a decir el nombre para que no digan que los denigramos pero ellos son los que generan dudas y hable como juan orlando hernández la gente cree que los medios de comunicación verdad pues ellos son imparciales que son este como se llama la fuente de la verdad y allí es donde cae nuestra gente miran una babosada en este canal es el más visto en el país no voy a decir el nombre para que mande diciendo que los denigramos pero para ellos por lo menos le genera duda oiga y si a nivel de estado a nivel de pueblos se dan estas grandes mentiras también se dan a nivel individual se ridiculizar también es mentira o sea la presidenta es un discurso y hay un planteamiento pero no lo que le publican son los zapatos para que para invitar y desviar y desviar y cuando yo decía las escuelas de la mentira y ya que mencionaron lo de lo de este señor bueno eso es lo que dijo el diputado bartolo fuentes dice que tengo un vídeo por aquí vamos a ver si lo encuentro de los cachurecos luchando contra la ley de justicia tributaria se les mira el financiamiento vamos a verlo por aquí lo tengo miren estos cachurecos como miren solo cachurecos los que luchan para que no los que luchan para que no haya ley de justicia tributaria sería bueno el plebiscito que lo que los clavarán estos alacrán es baja que el pueblo decidiera eso es lo que me gustaría a mí a ver si es cierto que van a estar con papadas ahí se van a ir ahí se van en taca van ahí se van en taca mira como los que ha habiendo la diputada que amen son cínicos sinvergüenzas estos van así se dedicaron anoche estar ahí en contra de la ley de justicia tributaria y ahora estaba la loca de canadá que es el gobierno dice que atacan los empresarios hay que así le vamos a poner la loca de canadá la que andaba en las calles tenebrosas cuentos y leyendas de honduras así le vamos a poner la loca de las calles de canadá por ahí va por ahí vamos a irle buscando bueno aquí es donde la mula votó a genaro en recientes declaraciones luis redondo manifestó si aquí no pasa esta ley o cualquier otra ya es momento que le preguntemos al pueblo esto en relación a la no aprobación de la ley de justicia tributaria que gente le digo yo que le va a preguntar al pueblo y el pueblo que creen que va a decir que ese hombre póngale que de mil digan dos que no va a ser cachimbiada esa sería bueno vamos con el pueblo pero la otra pregunta de que si podemos poner los votos para poder hacer una consulta al pueblo hondureño yo creo que ningún congresista ni ningún ciudadano se debe de oponer que le podamos preguntar cualquier cosa al pueblo hondureño yo creo que si aquí no pasa esta ley o cualquier otra pregunta que queramos hacerla ya es momento que le preguntemos al pueblo hondureño yo le digo al pueblo hondureño que lo está bien el compromiso de la propuesta electoral se va desarrollando y es por si los congresistas acá no quieren apoyar la ley de justicia tributaria hoy se está poniendo peludo porque si le preguntan al pueblo ahí está angélica como se llama esta muchacha ay dios mío santo bendito sea tu nombre reparen si siempre me olvide el nombre será que es agarrada esta mujer ay dios padre eterno avancemos bueno este alacrán anda loco a dice que el reto públicamente a luis redondo que si tiene un cheque retirado y cambiado a mi nombre que lo muestre jamás he recibido un cheque a mi nombre en conceptos de subsidios o subvenciones o cualquier otro concepto de parte de este congreso el único dinero he recibido es mi sueldo dice jajaja ay 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 bien yo te creo pero mi metralleta no te doy 24 horas para que mostres un cheque a mi nombre yo pediré a través de la oficina de transparencia los cheques de a tu nombre para que así el pueblo vea quién es quién advirtió jorge cálix no lo sé rick parece falso la respuesta a lo que dijo luis redondo que él no ha liquidado las subvenciones que le han dado así es que ponete al día jorge cálix porque dijo que te va a rebajar del sueldo de bien bueno luego del extenso discurso de luis redondo presidente del congreso nacional instruyó a leer el primer debate del dictamen de la ley de justicia tributaria estaba en el chima para emitir dictamen en relación a la iniciativa de la declaración del pleno por el poder ejecutivo orientando a probar la ley de justicia tributaria sobre la tal encomendada de conforme a la establecida del artículo 36 de la ley orgánica del poder legislativo de la ley orgánica del poder legislativo esta comisión directamente se pronuncia conforme a los antecedentes de hecho aporte de los sectores involucrados a la socialización de la iniciativa de la ley revivirá recomendaciones de organismos internacional y el marco jurídico nacional y angélica smith que se llama ya está angélica smith belleza mujer guapa bonita linda bueno eso fue ayer que le dieron lectura a lo de la ley de justicia tributaria esto fue en el primer debate del dictamen de la ley de justicia tributaria este es el vídeo que les mencioné ahora que digo jorge lanza que es el dirigente de transporte lo que hizo este motorista que fue a chocar el bus ahí porque dicen que iba a una gran velocidad y fue a pegar a un muro hubieron bastante heridos dice que es culpa de siomara dijo este es animal hombre dice que es parte de la delincuencia de la extorsión de todos estos males que tenemos y hemos perdido el personal responsable y los que pagamos los platos rotos somos los dueños de las unidades dice para que contratan gente sin licencia pues gente sin experiencia ustedes son los responsables no sé qué abogado le dijo ahí que no era culpa de siomara no sé qué abogado es el que estaba ahí va que le dijo no le esté echando la culpa al gobierno que éste es culpa de ustedes porque ellos son los responsables de contratar a un buen motorista de revisarles si tiene su licencia si tiene si no tiene antecedentes penales si no si no fuma marihuana bien de mira cómo se quiere lavar las manos de la delincuencia de la extorsión de todos estos males que tenemos que hemos perdido el personal con capacidad con responsabilidad con antigüedad en el trabajo y en la operación a ningún propietario le va a gustar que le vayan a deshacer una unidad o tampoco que vaya a cometer un delito de esta naturaleza porque un conductor sea sancionado pero siempre por las leyes que tenemos los que van siempre los que pagamos los pastos somos los dueños el conductor bien gracias lo que eran libres se va tranquilamente a conseguir trabajo otro lugar y hacer daño a otras personas de lanza me escucha yo considero que el gobierno no tiene nada que ver en este tipo de situaciones éste son irresponsabilidades que se dan por parte de los conductores y también de los dueños de los autobuses donde está la unidad es que está ahorita me sólo sólo permítame donde prestan sus unidades sin los papeles correspondientes y es responsable de estos hechos dos relanzas el gran problema por eso le digo porque no me deja terminar no se ha llevado a cabo el consenso con las autoridades que tienen que ver en todo esto no es que no tiene que ver el gobierno y nosotros somos una empresa privada que brindamos un servicio público entonces tiene que ver el gobierno no regula el instituto de transporte porque tiene que ver porque el banco está brindando la seguridad porque la ley de transporte dice que tiene que brindarse de seguridad al conductor al propietario el ayudante y a todos entonces y al pasajero entonces esto es una situación de integrar que hay entonces tiene que brindarle a los dueños de la pulpería los que andan vendiendo pan en la calle a los que andan vendiendo leche en la calle es que la seguridad es para todos no les es especialmente para ustedes si en todo lado hay extorsiones pues en la pulpería en los barrios al que va a vender los jugos lácteos a los barrios todo el mundo merecen seguridad o sea que lo que él quiere justificar la gran cagada que hizo este motorista no justifique ustedes son los responsables por no pedir documentación a estos alacranes hacerle una prueba a ver si puede manejar si no puede manejar esto es a cada rato que hay estos accidentes esto es digital donde la noticia se encuentra con la innovación